Voy a intentar aprovechar para hacer la presentación general de apósitos de la base que yo no sabía nada hace igual seis años que entré en el sector y bueno, todo lo que he ido conociendo también a raíz de estar. Entonces bueno, un poco a nivel de datos, Carolina ya ha dado muchos datos nacionales, pero quería dar algún punto internacional que me parece interesante y es que hay 415 millones de personas en el mundo con diabetes. De estos, el 25% se calcula que desarrollarán una úlcera de pie diabético. Cada 20 segundos hay una amputación a consecuencia de una diabetes en el mundo y el 70% de estas personas amputadas se calcula que no vivirá más de 5 años. Realmente son datos espeluznantes, ¿no? Porque nos dicen mucho. Bueno, entonces, como hemos visto, hay una canasta de insumos del Minsal donde aparecen una serie de productos, tanto para pie diabético como para úlcera venosa. Nos encontramos a la hora de comprar con una serie de dudas, ¿no? Por ejemplo, ¿necesito comprar todos estos apósitos? Algunas ya las hemos ido resolviendo, ¿eh? ¿Cómo voy a hacerlo con el presupuesto que tengo? ¿Y cuántos compro de cada uno? ¿Y para qué tantos productos necesitará la enfermera? ¿Y serán todas las marcas iguales? ¿Cómo sé qué marca es mejor? ¿O cuál compro? ¿La marca más barata? ¿En qué me baso? Entonces, bueno, voy a intentar resolver un poco estas cuestiones, las que no se han resuelto ya. Y para ello vamos a empezar primero hablando de los apósitos para heridas infectadas. Bueno, que son los apósitos bactericidas. Entonces, bueno, el objetivo de esos apósitos es que están destinados a tratar la infección local de cualquier tipo de herida aguda y crónica. Su compuesto activo en todos los casos es el ión plata, que es un agente antimicrobiano que mata las bacterias y que se ha utilizado durante cientos de años. El ión plata ejerce diferentes acciones sobre las bacterias. Por esta razón se ha evidenciado que realmente los apósitos de plata no generan resistencia porque tiene distintos puntos de acción sobre la bacteria. Sobre la pared celular bacteriana, disminuyendo la resistencia. Sobre la membrana citoplasmática. Sobre los enzimas respiratorios, produciendo asfixia a las bacterias. Y sobre el ADN, porque sustituye los átomos de hidrógeno de las cadenas de ADN de la bacteria, evitando la replicación. Como bien sabéis, hay muchos apósitos de plata y muchas concentraciones distintas de plata en los apósitos. Un punto que quería comentar es que se ha evidenciado en la bibliografía que hay existente que no existe correlación entre la concentración de plata y la efectividad antimicrobiana. Entonces, bueno, nos encontramos con una serie de apósitos de plata y también comentar que la plata puede encontrarse en dos formas distintas, en un apósito, de forma elemental o de forma compuesta. De forma elemental se lía también, se llama plata metálica, que es por ejemplo el caso de la plata nanocristalina. De hecho, es el único que tiene la forma elemental. Pues en este caso, la plata debe someterse a un proceso de oxidación para pasar de la plata metálica a la plata iónica, que es la forma activa, es el ión que va a actuar eliminando las bacterias. Pero el resto de apósitos de plata, de hecho la gran mayoría, tiene la plata en forma compuesta. O en forma de sal, que también se llama. Entonces, en este caso, para liberarse la sal de plata, que normalmente es o sulfato de plata, o nitrato de plata, o sulfadiafina también. Entonces, en contacto con el exudado se libera la plata iónica y ahí empieza su acción. Por lo tanto, en este caso, la liberación de la plata es más sostenida y controlada porque va en función del exudado. A diferencia de la plata metálica o elemental, que se libera de forma masiva. Por lo tanto, hay más riesgo también de intoxicación sistémica. Entonces, dentro de estos, de plata compuesta en forma de sal, tenemos todos estos en la canasta más otros. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? La diferencia radica en el tipo de material donde está impregnada esta sal de plata. Entonces, tenemos por ejemplo los alginatos, que es un polisacárido natural, que es derivado de las algas marinas, la carboximitil celulosa, que es un polisacárido derivado de la celulosa, la espuma hidrofílica, que es a base de poliuretano, y estos tres materiales son absorbentes, tienen capacidad de absorción. También está el tull, que es una lámina no tejida, que puede ser de poliéster, poliamida, silicona, y el hidrogel, que es un gel amorfo, normalmente con polímeros también humectantes y con un alto contenido en agua. Pero, hasta aquí bien, ¿no? Vale. Pues no obstante, lo que se ha visto es que en las últimas publicaciones, en los últimos años, que en una herida de piedad vético y una úlcera venosa, en las heridas crónicas en general, no solo hay bacterias, ¿vale? Hay otros componentes, como son el detritus y el biofilm. Para que tengamos una idea, los microorganismos en general, en este tipo de heridas crónicas, tienen tendencia, todas ellas, a formar biofilm. Ahora no vamos a dar una gran clase de biofilm, pero solo para que sepáis que al final es una aglomeración de bacterias que para protegerse de los agentes externos, de los macrófagos, de los antibióticos, de la plata, lo que hacen es crear una capa mucopolisacárida alrededor para protegerse, ¿vale? Y este biofilm, a su vez, aumenta la inflamación. La inflamación, como consecuencia, genera exudado, una producción de exudado. Y a la vez, genera también unos residuos que se le llaman detritus, que son residuos que se quedan en el lecho de la herida y que al final sirven de nutriente para las bacterias, alimentan las bacterias de manera constante. Y además, generan más inflamación, por lo tanto, más exudado. Entonces, entramos en un círculo vicioso. Hay una serie de componentes que, si no eliminamos cada uno de ellos, la infección sigue ahí vigente durante mucho tiempo. ¿No? Y retrasan, por lo tanto, la cicatrización y demás. Entonces, los apósitos de plata tradicionales, lo que había hasta ahora, actuaba solo a nivel de microorganismos, de las bacterias, porque es donde hemos visto que actúa el ión plata. Pero no era capaz de atravesar la membrana, la capa mucopolisacárida del biofilm, ni de eliminar los detritus. Entonces, sí, poníamos mucha plata, eliminábamos bacteria, absorbíamos mucho, pero ni siquiera tratábamos aquellos componentes que están generando también exudado muchas veces. Entonces, bueno, claro, ¿entonces qué pasa? Entramos en ese círculo vicioso, se alarga el proceso de infección en el tiempo, no cicatrizamos, mayor riesgo para el paciente, mayor riesgo de amputación, mayor pérdida de calidad de vida, y con lo que nos interesa a nosotros es que también mayor consumen apósitos al final, ¿no? Bien. Pues bueno, por eso, en Urgo, lo que lanzamos el año pasado, que ya algunos conoceréis, es UrgoClean AG, que es el único apósito de plata que, además de ejercer una acción sobre las bacterias libres, ejerce una acción sobre el biofilm y sobre los detritus. Y consigue romper este círculo vicioso para al final que la herida pues pueda avanzar hacia la cicatrización. La composición genérica es apósito lípido coloide de fibras poliabsorbentes con plata. ¿Eso qué significa? Bueno, por un lado está formado por la matriz TLC-AG. Bueno, una patente, todos los productos que tenemos en Urgo, que sepáis, tienen una patente que es la tecnología TLC, la tecnología lípido coloide. Como forma, de forma genérica, no para UrgoClean AG, sino de forma genérica, la TLC lo que aporta es curación en ambiente húmedo, favorece la proliferación de fibroblastos, por lo tanto, los fibroblastos al final son las células encargadas de la cicatrización porque son los encargados de sintetizar colágeno, elastina. Entonces, va a conseguir curación en ambiente húmedo, mayor proliferación de fibroblastos y una retirada traumática e indolora. Eso, todos los productos de Urgo, de base, ¿vale? Pero además, UrgoClean AG lleva la TLC-AG, es decir, a las partículas de carboximitil celulosa y a los componentes lipídicos, que es la TLC, tecnología lípido coloide, se le suma, en este caso, el sulfato de plata, su plata compuesta en forma de sal, que en contacto con el exubado se liberará el ión plata. Y el resto del apósito son fibras poliabsorbentes, que es otra patente. No son fibras de carboximitil celulosa, no es espuma de plata, como hemos comentado, o sea, espuma hidrofílica, como hemos comentado antes, nitul, son fibras poliabsorbentes. ¿Qué son? Pues son fibras de poliacrilato con un núcleo acrílico. Esta es la composición, ¿vale? Es verdad que en la canasta, como habéis visto, en realidad no hay esta descripción como tal, pero sí que lleva carboximitil celulosa y sí que lleva plata. Por lo tanto, lo podéis homologar perfectamente en la categoría de carboximitil celulosa con plata. O sea, no hay problema para eso, que además, Carolina no lo ha comentado, pero nos lo han confirmado ya también desde el Minsal, que no nos van a poner nunca problemas en eso. ¿Vale? Porque lleva las dos cosas, aunque lleve más cosas, pero también lleva carboximitil celulosa, también lleva plata. Vale. Vamos a ver ahora un vídeo muy rápidamente de cómo actúa para que... Bueno, aquí tenemos una herida infectada que hemos visto que no solo hay bacterias, hay biofilm, hay detritus, hay exudado y que hay que eliminar cada uno de estos componentes para al final conseguir tratar la infección en menos tiempo y cicatrizar, porque si no, se genera este círculo vicioso del que no salimos, ¿no? O que quizás salimos, pero enseguida la herida se vuelve a infectar, porque al final no hemos tratado aquellos componentes que generan otra vez la infección. Entonces, Urgoclina G es el único apósito que combina una acción antimicrobiana, antibiofil y de limpieza. Gracias a esta patente de TLCA G más fibras poliabsorbentes. Estas son las fibras y la TLCA G. Ahora vamos a ir viendo cada una de las acciones cómo las realiza. La acción antimicrobiana sobre las bacterias libres, ¿cómo la hace? Bueno, la TLCA G en contacto con el exudado se libera, el sulfato de plata libera el ión plata y empieza a destruir las bacterias con los cuatro puntos que hemos visto, ¿no? Sobre la membrana, el ADN, etc. La acción antibiofilm es gracias, primero, a las fibras poliabsorbentes. Estas fibras, cuando gelifican en contacto con el exudado, se expanden y rompen de manera mecánica el biofilm. Permiten que de esta manera el ión plata pueda penetrar dentro y eliminar las bacterias que lo contienen. Si no, se quedaría en la superficie, no podría penetrar la plata. Y la acción de limpieza, lo que consigue retirar, limpiar esos detritus, que es el tercer componente, también es gracias a las fibras poliabsorbentes que por una interacción electrostática entre cargas negativas de la fibra de poliaquilato con las cargas positivas de los restos proteicos, consigue atraer todos estos detritus, restos de macrófagos de células, incluso restos de bacterias, restos de biofilm. Todo esto queda adherido en el apósito y también con el exudado. Las fibras también absorben el exudado. Entonces, consigue retirar de manera traumática y endolora y tratar biofilm, bacterias, exudado y detritus. Y retirar traumática y endolora porque lleva la TLC que he comentado que es uno de los beneficios generales de todos los productos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ahora? Vale, vamos a ver muy rápidamente, voy a intentar hacerlo rápido, si queréis luego la evidencia, os podemos enviar todos los estudios. Bueno, de hecho, aprovecho para decir que en la bolsa tenéis también información, las fichas técnicas de los dos productos y los estudios clínicos. ¿Vale? O sea, podéis ver cada uno de los estudios que voy a explicar ahí de manera completa. Pero muy resumidamente, cada una de estas acciones, antimicrobiana, antibiofilma y de limpieza, tiene estudios detrás que lo validan. En cuanto a la eficacia antimicrobiana, se ha probado en 40 cepas de bacterias, tanto incluso bacterias resistentes antibióticos como es el Marsa o incluso bacterias también muy frecuentes aquí como la Pseudomonas e incluso en levaduras, en cándida y en todas ellas se ha visto eficaz. Por lo tanto, tiene una eficacia de amplio espectro. Y a nivel clínico, también se hizo un estudio comparativo, randomizado, aleatorizado, controlado, en 102 pacientes con úlceras vasculares infectadas y había un grupo de pacientes que fue tratado con la matriz TLC-AG y seguido de TLC cuatro semanas porque es lo que se recomienda en general máximo utilizar un apósito de plata cuatro semanas y el otro grupo fue tratado con la matriz TLC sin la plata y lo que se miró fue la reducción de la superficie de la herida y el grupo que fue tratado con TLC-AG y TLC tuvo una superficie de casi el 50% respecto al otro. Al final, esto lo que demuestra es que la TLC-AG realmente es efectiva sobre las bacterias en comparación al mismo producto sin la plata. Eficacia antibiofilm. Bueno, hay el primer estudio, el test de eficacia en biofilm maduro de Marsa entonces aquí en este caso se pusieron varias placas una con una placa sin tratar otra con urgoclinaje otra con urgoclinaje sin plata el urgoclin y otra con urgotul. Entonces lo que se midió aquí lo que se mediara la reducción de la concentración de bacterias sésiles que son las bacterias contenidas dentro del biofilm en 24 horas bueno, en 24 horas en 24 en 4 y en 7. Entonces lo que se ve es que urgoclinaje consigue reducir 4,6 logs que son 4,6 millones de unidades formadoras de colonias ¿vale? Da concentración de bacterias dentro del biofilm mientras que el resto no lo hacía. Es decir, en este caso se ve que realmente y se mantiene durante los 7 días era eficaz en biofilm y este mismo test se hizo comparativo con otros productos del mercado en comparación se comparó con la carboximetril con plata tanto en biofilm de Marsa como en pseudomonas aeruginosa y también con el DAC y en ambos casos se vio que urgoclinaje conseguía reducir la concentración de bacterias en el biofilm mucho más que los competidores de hecho que sepáis que para que un aposito diga que tiene eficacia en biofilm mínimo la evidencia la biografía indica que tiene que reducir mínimo un log ¿vale? en biofilm a nivel antimicrobial tiene que ser 4 logs entonces en este caso los dos productos eran anti biofilm pero gluclinaje mucho más en concreto 50 veces más eficaz en Marsa y 100 veces más en pseudomonas y en el caso del DAC ni siquiera era activo en biofilm entonces ¿esto por qué? por la acción combinada de las fibras poliabsorbentes con la matriz del CAG que aportan una acción mecánica sobre el biofilm y una acción bactericida por lirión plata y la eficacia limpieza sobre el detritus ya para terminar uy aquí se hizo un estudio clínico observacional con 37 pacientes de úlceras vasculares y con úlceras por presión y se vio que de media el tejido esfacelado reducía un 62% a las 4 semanas y también un estudio comparativo entre las fibras de carboximitil celulosa y las fibras poliabsorbentes de urboclinaje en el que se vio que las fibras poliabsorbentes conseguían un 50% más de limpieza sobre esto sobre el esfacelo y esto que nos lleva al final tratar las bacterias el biofilm y el detrito en consecuencia reduce el exudado porque muchas veces nos relacionamos en absorber el apósito que más absorba pero si no conseguimos tratar aquello que produce exudado no vamos a conseguir nada entonces en este caso en el mismo estudio de urboclinaje que os he comentado antes también se vio que el 75% de los pacientes reducían pasaban de alto exudado a muy bajo exudado y como segunda consecuencia aparte de reducir el exudado vamos a conseguir también una mejor cicatrización entonces en este otro estudio observacional con 2.200 pacientes con heridas infectadas en este caso eran agudas y crónicas en general se redució la superficie de la herida un 72% de media en menos de 4 semanas ¿sí? Bueno no quería entrar mucho en detalle pero para que un poco explicar bien el efecto que tiene y la evidencia que hay detrás que también es muy importante que eso se valore porque al final hay muchos productos como bien decía también Rosana aquí no hay tantos registros entonces hay muchos productos que incluso no siquiera tienen evidencia que vienen acá detrás y mucho producto en Chile que os recomendaría en este aspecto que por lo menos pidáis evidencia ¿vale? Y vamos ahora a apósitos para heridas o infectadas también hay muchísimos no vamos a pero simplemente como también ha comentado Marianela existen apósitos bacteriostáticos en la canasta que al final la función de estos productos es impedir o sea no son bactericidas no van a matar las bacterias sino que van a impedir su proliferación y lo hacen a través de un cambio en el medio que evitan que las bacterias se sigan se sigan proliferando sobre todo se utilizan heridas que tienen alta colonización pero no llegan a estar infectadas porque en ese caso no sería eficaz luego son los apósitos absorbentes que su función principal es absorber en heridas con mucho exudado apósitos hidratantes que aportan humedad en heridas que tienen bajo exudado para favorecer tiene que haber un mínimo de exudado de humedad para favorecer el ambiente húmedo que es el ambiente ideal para que la herida pueda evolucionar pueda cicatrizar y luego son los apósitos regenerativos que es lo nuevo así también de la canasta que son productos que aportan componentes a la herida que al final lo que hacen es interactuar directamente la herida reduciendo el tiempo de cicatrización y ahí me voy a detener un poquito en este caso ¿vale? que es el inhibidor de metaloproteasas para explicar qué son las metaloproteasas las metaloproteasas al final son unas enzimas que en todas las heridas en realidad están presentes su función es ayudar a hacer limpieza del tejido dañado digamos hacen de limpieza para que luego se pueda generar el tejido nuevo pero que pasa en una herida crónica es decir todas las úlceras de pedabético úlceras vasculares úlceras por presión estas heridas tienen un exceso de metaloproteasas entonces este exceso de metaloproteasas hace que no solo se destruye el tejido dañado sino que también se destruye el tejido neoformado o sea las fibras de colágeno que se están formando las va destruyendo también las metaloproteasas entonces se crea un desequilibrio porque hay factores de crecimiento intentando generar tejido pero hay un exceso de metaloproteasas que desequilibran la balanza y hacen que la herida no evolucione y se estanque y se alargue el proceso en el tiempo la evidencia indica como comentaba que todas las heridas crónicas tienen un nivel de metaloproteasas elevado que retrasan el proceso de cicatrización también se ha visto que cuanto más alto este nivel de metaloproteasas más tarde más mayor es el tiempo de cicatrización en concreto en las úlceras de pedabético que hemos estado hablando hay hasta 65 veces más de metaloproteasas en comparación por ejemplo a las heridas agudas y por lo tanto conseguir equilibrar la balanza y regular este nivel de metaloproteasas va a ser esencial para conseguir la cicatrización al final y bueno ahí tenemos Urgostar que es el inhibidor de metaloproteasas que hace inhibe el exceso de metaloproteasas este exceso para regularlo y por lo tanto va a reducir la destrucción de los componentes de la matriz extracelular del colágeno de la elastina y además en este caso Urgostar también restaura la neovascularización es decir va a facilitar la migración y la proliferación de las células endoteliales ¿vale? y eso se traduce al final en una reducción en el tiempo de cicatrización composición composición genérica apósito lipidicoloide inhibidor de metaloproteasas con TLC NOSP ¿qué lleva? la TLC que os he comentado que es la base de todos los productos carboximitil celulosa y componentes lipídicos tecnología patentada por Urgo y además en este caso el lugar de Urgo clinaje que llevaba la plata en este caso lleva el NOSP el NOSP es un factor nano oligosacárido que el nombre químico es sal potásica de octasulfato de sacarosa y esto lo que hace es inhibir las metaloproteasas actúa directamente sobre las metaloproteasas ahora veremos un vídeo para que lo veáis y también es el encargado de restaurar la neuboscolarización ¿sí? comentaros que hasta ahora había bueno hay el formato espuma de Urgo Start uy se me ha ido el formato espuma y ahora en octubre que sepáis que vamos a lanzar el formato Maya ¿vale? es un adelanto que digo pero no voy a quedarme callada ¿vale? que lanzamos ahora en octubre la única diferencia o sea los dos llevan la TLC NOSP la única diferencia es que esa trama igual que decíamos que la plata puede estar impregnada en muchos materiales distintos es lo mismo en este caso puede estar impregnada en una espuma que es el que tenemos ahora o puede estar en un formato Maya tool ¿vale? vale vamos a ver el vídeo rápidamente bueno aquí tenemos una herida crónica una ultra vascular una ultra pediabética bueno las heridas que tratamos habitualmente que además de tener la etiología de por sí que ya complica la herida y la larga hay un exceso de metaloproteasas que como comentábamos va destruyendo el colágeno y todo el tejido neoformado y además hay capilares dañados que no permiten que todas las células y todo el tejido se pueda regenerar que pueda llegar a donde tiene que llegar para poderse generar la piel pues en el caso de Urgostar comentamos que lleva la tecnología TLC-NOS que va a actuar de dos maneras por un lado va a interactuar directamente con las metaloproteasas las bloquea las inhibe para que pueda ejercer los factores de crecimiento puedan ejercer su acción y pueda regenerarse el colágeno y demás y además va también restaurar la neoangiogénesis favoreciendo la proliferación y la migración de las células endoteliales para al final conseguir la cicatrización de la herida y bueno para terminar quería terminar con la evidencia clínica de Urgostar porque no hay producto al final que tenga más evidencia de Urgostar en apósitos en el mercado y os he querido poner primero la pirámide de evidencia para hay muchos tipos de estudios que se puedan hacer al final pero al final nosotros al final como QF estamos más acostumbrados a estudios a doble ciego pero en apósitos por ejemplo no había estudios a doble ciego ni uno no había ningún estudio a doble ciego Urgostar es el único apósito que tiene dos estudios a doble ciego que ahora veremos y además tiene también una revisión sistemática un metaanálisis también hecho por un grupo de expertos que también veremos que es el nivel de evidencia más alto que hay entonces muy rápidamente también lo mismo están también en el pendrive todos los estudios completos primero quería comentar este estudio que es de los primeros que se hizo pero considero importante porque es un estudio comparativo entre dos inhibidores de metaloproteasas entre Urgostar y otro competidor bueno el único que hay además de Urgostar que ya conocéis que son en este caso eran 117 pacientes durante 12 semanas y se midió la reducción de la superficie de la herida tras este periodo y se vio que Urgostar reducía un 54% la superficie versus el 13% con el apósito comparador por lo tanto como conclusión no todos los inhibidores de alpetrasas son iguales ¿sí? segundo el reality el reality es un análisis de datos agrupados con más de 10.000 pacientes 10.200 pacientes con úlceras vasculares úlceras de pediabético úlceras por presión en 8 estudios observacionales se agruparon esos estudios y se analizaron los datos de todos estos estudios y se vio que de media los pacientes que habían sido tratados con un apósito neutro un apósito normal cualquier otro que no sea Urgostar una espuma un tul un alginat una carboxymeticulosa lo que sea de media tardaban 210 días en cicatrizar estas heridas mientras que los pacientes que se habían tratado con Urgostar tardaban 111 días o sea 100 días menos ¿vale? y además en este mismo estudio también se vio que si comparábamos los pacientes que habían sido tratados con Urgostar después de haber sido tratados con muchos otros productos anteriormente o los que ponían Urgostar desde un principio incluso era mayor la reducción de 100 días 104 días a 70 días es decir que en cuanto antes lo podamos utilizar incluso mejor y luego seguimos con el Challenge que es el primer estudio a doble ciego que se hizo con 187 pacientes con úlceras venosas y se comparaba Urgostar versus un apósito neutro a doble ciego ¿por qué? porque se comparaba Urgostar con su equivalente que es lo mismo pero en vez de llevar la telec nos solo llevaría la telec entonces es exactamente el mismo producto pero uno lleva el nos y el otro no y aquí se midió la reducción de la superficie de la herida y se vio que los pacientes tratados con Urgostar de media reducían 58% la superficie versus los que habían utilizado apósito neutro a un 31% es decir el doble o sea al final demuestra que llega a cerrar la herida el doble en el mismo tiempo ¿no? y es el primero que lo demostraba en un estudio doble ciego y por último salió el Explorer que esto fue hace un año aproximadamente se presentó de hecho en el Congreso Nacional de Heridas el año pasado viene uno de los investigadores principales del estudio es un estudio multicéntrico en 5 países europeos con 240 pacientes y la gracia es que eran úlceras los pacientes tenían úlceras de pediabético neuroisquémicas que hasta ahora no había habido ningún estudio en úlceras de pediabético en concreto neuroisquémicas que si recordáis de Carolina ya ha comentado que eran las más difíciles de tratar que tenían un pronóstico de larga evolución y que la mayoría acababan en amputación ¿vale? pues escogieron justamente esos pacientes y se comparó ya no el tiempo la reducción de la superficie de la herida que la mayoría de los estudios son así sino el porcentaje de pacientes que cerraban en 20 semanas ¿vale? que de por sí ya es muy bajo porque también han comentado que las neuropáticas sí que pueden cerrarse en 20 semanas pero en las neuroisquémicas es muy raro muy pocas y bueno aquí podemos ver en el apósito neutro solo un 30% de los pacientes conseguían cerrar la herida en 20 semanas mientras que los que habían tratado con TLC-NOS conseguían cerrar un 48% es decir un 60% más de pacientes consiguieron cerrar las heridas con Urgostar o sea un 60% más de probabilidades de que te cierre la herida y que no te cierre una amputación y que por lo tanto no mueres a los 5 años que es mucho y luego en el mismo estudio también se midió los días de media que tardaban las heridas en cicatrizar y se vio que Urgostar conseguía reducir 60 días el tiempo de cicatrización que puede parecer poco pero dos meses es muchísimo porque es todos los riesgos que te puede suponer que no cerrar en dos meses y por último ya cuando de estos pacientes se hicieron subgrupos y se midió los pacientes que tenían heridas de menos de 3 meses de evolución de 3 a 6 o más de 6 se veía que mayor era esa probabilidad de éxito de cerrar la herida en 20 semanas cuanto antes empezábamos a poner Urgostar de hecho del 60% que decía de más si lo aplicábamos antes de los 3 meses es un 73% y eso es súper importante porque muchas veces pasa que Urgostar lo acaban poniendo ya cuando la herida han probado 50.000 productos como última opción y al final es que ya las probabilidades de por sí van a bajar muchísimo ¿por qué? porque hay un nivel de embetoprotesas tan elevado que conseguir regular bioquímicamente esa herida ya va a ser muy difícil entonces cuanto antes mejor más probabilidad de cerrarla entonces todos estos estudios han llevado a tres consecuencias una de ellas es que los protocolos internacionales han incorporado el uso de Urgostar dentro del tratamiento de pie diabético el tratamiento estándar de pie diabético incluye como también ha comentado Carolina no solo el tratamiento local lógicamente por sí solo Urgostar no va a hacer nada tienes que aplicar hacer revascularización cuando es necesaria controlar la infección controlar el también control metabólico ¿no? y también aplicar descarga pero en este caso los protocolos también se ha incluido como cura local el apósito uy aquí aquí el apósito inhibidor de metropotasas con TLC nos ¿vale? además de esto como comentaba en el NICE que es un grupo es un es un instituto nacional de asesoramiento al Reino Unido directamente asesora al Ministerio del Reino Unido es un grupo de expertos que hace unos análisis para para analizar la efectividad o sea analiza todos los estudios que se han hecho y coste efectividad y demás entonces lo que lo que publicó ahora en enero esto es muy reciente en enero de este año recomienda el uso de Urgostar para pacientes con úlceras vasculares y úlceras de pie diabético porque reduce el tiempo de cicatrización versus utilizar un apósito neutro no solo esto sino que ahorra dinero lo he pasado a pesos y lo que pone específicamente la guía es que ahorra 296.000 pesos por paciente al año con úlceras de pie diabético y 487.000 por paciente al año o sea fijaros todo lo que podríais comprar de apósitos si tuviéramos este ahorro con todos los pacientes ¿no? al final y por lo tanto al final mejora la calidad de vida de los pacientes y un menor riesgo de complicaciones y por último muy reciente que esto hace 15 días porque fue el 25 de mayo también en las guías del working group es un grupo de trabajo de pie diabético internacional que también publica unos documentos de orientación que son internacionales y que se traducen en muchos idiomas y se utilizan de guía en muchos países también recomienda el uso de apósitos impregnados con octasulfato de sacarosa en úlceres de pediabético neuroquímicas no infectadas es la primera vez que estas guías recomiendan un apósito local porque hasta ahora no había habido ninguna evidencia de apósito local en ninguno ¿vale? entonces al final es por eso que al final lo publicó y bueno solo comentar dentro de la canasta comentar nosotros tenemos homologación para en cada una de las glosas podemos indicar un producto si queréis podéis comprar productos aquí pero nuestra recomendación al final es que en heridas infectadas se utilice UrgoClean AG va a conseguir que si utilizamos que no son efectivos en la infección y en heridas de pediabético no infectada utilizar porque ya hemos visto que la probabilidad de éxito va a ser mucho mayor ¿vale? y bueno para terminar como conclusiones que hay que tener en cuenta el costo efectividad de los productos a la hora de decidir cuál se produce y cuál no que en el caso del apósito de plata hay que tener en cuenta que el apósito sea capaz no solo de eliminar bacterias sino de eliminar el biofilm y el detritus que otros otros parámetros como la concentración de plata no son tan importantes si no tratamos bien el biofilm y el detritus que es imposible inhibir el exceso de metaloproteasas porque al final la edición se va a alargar en el tiempo y el riesgo de que el paciente acabe amputado va a ser mucho más alto que debe ser la efectividad de un apósito debe estar siempre respaldada si os dicen que actúan biofilm detritus y las metaloproteasas que os lo demuestren con estudios vale y que Urgostar que es el único apósito que ha demostrado realmente en úlceras de pie diabético neuroquémica y que realmente consigue cerrar heridas que otros productos pues probablemente ni siquiera consiguen jamás por muy baratos que puedan llegar a ser ¿vale? ¿vale? de un apósito de un apósito Gracias por ver el video.